Este es un avance, Hora 13 Noticias. Nos contaremos desde cuándo comienza a operar esta nueva tarifa y los mecanismos de aplicación de la misma. Medellín es la sede para analizar la crisis de la adopción en el país. El sistema de adopción tiene graves problemas, está prácticamente paralizado y mientras los niños siguen esperando por familias para vivir como debe ser, los trámites legales siguen impidiendo que los derechos de los niños se cumplan. El sindicato del INPEC aseguró que cumplirá la tutela que obliga a que 46 internos que están recluidos en los calabozos de la Alpujarra sean remitidos a la cárcel de Bellavista. Asegura el sindicato que está en paro que recibirán a estos 46 internos por el mandato judicial, pero que solamente serán esos porque la parálisis de servicio se mantiene. Todo esto y mucho más con un completo resumen informativo de lo que sucede en Medellín y Antioquia a la una de la tarde en Hora 13 Noticias, cubrimiento total. Los esperamos. Hasta aquí un avance de Hora 13 Noticias.